...que nos lleva a las calles de Paraná. Exacto, tenemos que recibir a esta hora a Lisandra Dikler, que está trabajando en el móvil de exteriores. Adelante, Lisandra. Buen día, Lichu. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, nosotros estamos arrancando esta mañana aquí, frente al Hospital San Martín, porque tenemos que dar cuenta del fallecimiento de una mujer de 37 años en la madrugada de este martes. Una mujer que fue hallada en la vía pública en un estado bastante particular. Se encontraba descompuesta, en mal estado, en mal estado de salud, incluso alterada y con una crisis emocional, según después pudo trascender. Concretamente, se la encontró en calle Bucetich y Don Bosco. Luego, teniendo en cuenta su panorama y cómo se encontraba en ese momento, fue trasladada y ahí se aplicó el protocolo también de crisis emocional y en primera instancia fue trasladada al Hospital Escuela de Salud Mental. Luego, sí, como su estado seguía mal y tenía que ser atendida por médicos, por profesionales de la salud, después se la derivó al Hospital San Martín, donde minutos recientes de su llegada, digamos, cuando estaba siendo atendida en la guardia del hospital, termina falleciendo. Una de las hipótesis que más se maneja es que el fallecimiento fue producto de un paro cardiorrespiratorio, pero como les digo, previo a eso, los síntomas eran de alteración, de decir o manifestar expresiones sin sentido y es por eso que en primera instancia se la traslada al Hospital Escuela de Salud Mental y luego sí al Hospital San Martín por su estado de salud concretamente. Bueno, tenemos que dar cuenta de esto, la policía está trabajando, también profesionales médicos, sobre todo para dar un panorama más exacto y falta sobre todo el informe de la autopsia de su cuerpo para considerar qué otros aspectos o qué otros elementos van a ser propicios para esta investigación y sobre todo para determinar con exactitud la causa o las causas de su deceso, ¿no? Bueno, será una tarea investigativa, se descompensó en la vía pública, estamos hablando de una persona, se sabe de qué lugar, dónde vivía, si residía, si estaba, por ejemplo, en situación de calle o no, ¿sabés algo de eso, Lisandra? No se conocen más datos de ese estilo, digamos, con respecto a su propia vida, a su rutina, el aspecto también, o cómo se la encontró, en qué estado. Sí, lo primero que se dijo fue que se la encontró en esta intersección, digamos, en calle Don Bosco y Bucetich, y esto fue alrededor de las 3 de la madrugada, por eso también llama un poco la atención el horario, sí se la encontró descompensada y es por eso que los primeros que la encuentran son los policías, digamos, y después sí acceden a activar el protocolo a través del estado en el que ellos la observan a esta mujer, una mujer de 37 años, como decíamos, y luego sí actúan profesionales en médicos, pero bueno, hay varios elementos, como te digo, para tener en cuenta y sobre todo la autopsia va a ser fundamental para saber los motivos de su muerte. Claro. Bueno, vamos a estar atentos a las novedades que puedan ocurrir durante la mañana con esta información. Muchas gracias, Lisandra, por este primer contacto. Buen día, Lichu. Nos vemos. Lichu.